Te quiero, te amo No sabes cuánto te adoro Que mi corazón está puesta como este coro Te quiero, te amo No sabes cuánto te adoro Que mi corazón está puesta como este coro Que nunca me falte ninguna de tus manías Ni una mirada de tus ojos cuando brilla en armonía Tú eres mi guía, la garantía Que cotiza mi sonrisa y lo malo me lo quita enseguida A mí no voy con todo en la cornisa Que bautiza mi cabeza mojándome la camisa Ve los años, lo muy deprisa El aire pone ver mi sumisa Base de vigor y disciplina Que el cabello se lo pinta y por nada se complica Dice que siempre tire pa' arriba Que debo saber invertir mi tiempo en esta vida Por eso te canto en mil letras encendidas Esto es para ti, vale a lo morrita Ven, vamos, relájate y respira Que te llevo en mente presente Como que ya ves cuando me dejaste en la boca colorete Y cuando me dijiste que era diferente Recuerdas en la mesa, nos conocimos inmediatamente Desde ese momento tú me cambiaste el ambiente Ahora nadie nos separa ni la parca Eso tú lo sabes, mi guía en tu marca Yo sé que a tu padre esto le espanta Le corta las ansias a filo de espada Porque en otro cuerpo se la cama danza Y eso a ti te encanta Mientras al oído este mente canta Te hice caricias, dulce como fanta Hay días de semana, mis manos rebalan por tu espalda Para así llegar debajo de tu falda Un hada cadabra Siempre en la banda y en las malas nunca me descarta Por eso empalmo contigo esta carta Tu mi tierna voz como arpa Te tocó toda la melodía en el tema que redacta Este que te aplasta con besos y abrazos Que salen con franqueza del alma Y todo el amor, cariño y plan Que así dime jala Deja que te diga y aclare Que si tú no estás Yo no quiero nada Mi dulce belleza agradable Eso te lo dije en un día favorable Y te lo repito Para que me escuchen nuevamente Y sea memorable Mi roja presida sustanciable De todas maneras estar a tu lado Siempre para mí Será lo más cool Rico e invaluable Contigo me quedo Para que mis días no sean añorables Ni mi ser te extrañe Lo que tú me haces Dándome ternura que admirable Cada vez que tú y yo nos vemos Para que esto nunca se aflaque Pero que así sea Como esta canción inolvidable Que será plasmada De canto a canto Para que tú a mí siempre me ames Para mi chiquita Yeah, yeah Para mi chiquita Yeah, yeah, yeah Para mi chiquita Yeah, yeah Para mi chiquita Yeah, yeah, yeah Ahora ya lo sabes Es mi ritmo sonoro Cuanto yo te adoro Que ya no hay excusa Para dejar perfume en tu blusa Como si estuvieras jugando con la vereta La ruleta rusa Que por el efecto de tu sangre Y la mía se cruzan Y yo te reparto de lo mío Porque bien ilustra Para que mis rimas en la tarima se luzcan Cuando esté parado recitando lo que a la gente le gusta Que tú lo disfrutes Por el amor nuestro mencionado en la tribuna Y todos los cinco que pasaremos viajándose a la luna De todos los meses Y no se nos escape ni una Dando lo mejor de lo mejor Siempre mi verdadera musa La que conmigo definitivamente abusa Dándome cosquilla en las costillas Para que mire mi cara como se arruga De toda presión que me abruma Informar cada día más líneas Por la que me enchula Y no se me trunca Cosita sabrosa la que siempre repercuta Toda tu persona rigurosa y exitosa Que toda mi cuenta me la suma Como cada hoja que se me cae de la jungla Y estos fraseos que solo salen para ti con mucha rumba Que tu corazón yo siento que zumba El palet chiquita contigo hasta la tumba Porque mis ideas se conectan con las tuyas Quiero tu barullo Vamos ejecuta Que no quiero que nunca se acabe Lo que todos buscan Calor y cariño En la codiciosa fruta De Cuba hacia Rusia Nosotros no jugamos Maco de produce Otra vez el Google Maco Music